La concejal Carolina Martínez, conjuntamente con los representantes ciudadanos de las empresas municipales, entregaron este lunes en horas de la mañana el proyecto de ordenanza que regula el proceso de selección de representantes de la ciudadanía a los directorios. ¿Por qué es tan importante esta propuesta como Comisión de Participación Ciudadana? Agradezco la presencia de la compañera concejal Gabriela Abrito, que también es miembro de la comisión, porque ha sido construida por ustedes, por los ciudadanos, por esas personas que hacen posible no solo cumplir lo que establece el artículo 100 de la Constitución y mejorar esa gestión pública cuando hablamos de los presupuestos, de la planificación de la ciudad. Se explicó que el objetivo es establecer los procesos de denominación y designación de los representantes de la ciudadanía o los directores de las empresas públicas, comisiones y otras instancias de la Corporación Municipal. Sin duda, esta propuesta, señor alcalde, permitirá hacer que Cuenca sea mucho más participativa y más deliberativa. Eso es lo que esperamos con esta propuesta, amigos y amigas, y sobre todo, que los ciudadanos nos empoderemos de esto, de nuestro municipio, de nuestras empresas municipales. Ahí están tomadas varios de los elementos, varios de los requerimientos ciudadanos, y no podría ser de otra manera que esta reforma de esta ordenanza tendría la participación y la voz activa de ustedes. El proyecto establece acciones afirmativas a favor de las mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas o afroamericanas, personas que pertenezcan a una diversidad de sexo genéricas. Poder resaltar varios aspectos de la elaboración de este borrador. Primero, simplifica los requisitos para la participación de la ciudadanía en los procesos de selección. Segundo, cambia la proporción de las calificaciones con el objeto de volver más inclusiva dicha participación. Tercero, vincula e incluye la presencia y participación de los representantes de la ciudadanía en la elaboración de este proyecto. Cuarto, fortalece el proceso participativo de la ciudadanía a través de sus representantes. La elaboración del nuevo proyecto de ordenanza se efectuó en espacios de diálogo, análisis de la normativa vigente y la participación de los representantes ciudadanos de las empresas municipales. Mauricio Lupercio, Telediario.